Muy buenas a todos, soy Escocés y volvemos con The Last Stand Aftermath, segundo episodio de este juego que traigo al canal, que me ha parecido, joder, una puta delicia, os lo digo en serio, sí, creo que lo olvidé de decir en el primer vídeo, pero sí, es de los mismos que hicieron The Last Stand, yo que sé, Union City y otros tantos juegos de nuestra infancia que yo nunca jugué, pero que siempre han tenido muy buena pinta, y bueno, pues cuando ha salido este, es que me está turbo flipando. Luego, a los que me decís que he jugado Project Zomboid, es un juego que en algún momento sé que me engancharé, pero todavía no lo he jugado nunca, ni una sola vez, ¿vale? Pero no me quiero meter en un juego tan complejo y profundo ahora, que bueno, es que en estas fechas no paran de salir juegos, no doy abasto, no me voy a meter con Project Zomboid. Y para los demás, si no habéis visto el primer vídeo, os recomiendo que lo veáis, así os ponéis en situación, os enteréis del lore y tal. Y hoy, pues vamos a empezar nuestra segunda run, aquí tenemos que teníamos 95, ¿cómo se llaman? Recursos, se podría decir, 16 de conocimiento de nuestra anterior run. Hemos empezado con esta tipa, va con un trineo, lo llaman, trineo a la maza, me encanta, una pistola de tubo, que es una mierda, como un piano, pero es que es lo que hay, ¿vale? Tenemos explosivos, uno de explosivos, eso siempre está bien, los explosivos sirven para explosionar, y vamos a hablar con esta tipa, con Trinity. ¿Quieres usar los suministros? Sí, por favor, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí es donde marcarás la diferencia, claro. Cualquier cantidad de suministros que encuentres y envíes aquí es de ayuda, alright. Seguimos encontrando suministros ahí afuera, y estos son, bueno, ahora lo veis, pero los alijos de suministros más grandes son los importantes, ok. Herk los lanzó cerca del final de su última oleada. Son grandes, no tienen pérdida. Activa la baliza sobre ellos para poner un marcador para el equipo de recuperación. Vale, estos son cosas que nos vamos a encontrar a lo largo del camino, ¿vale? Que son como supercofres que dejaron los de Herk, entonces nosotros como activamos la baliza ya se puede recoger lo que hay. Pero tú decides que coger, si suministros de estos, la unidad de suministros para luego comprar nosotros aquí lo que queramos, o un compendio de armas, suelen ser armas muy buenas, munición y tal, para que las usen los siguientes voluntarios, ¿vale? Recordad que aquí los voluntarios son personas que están infectadas y que les quedan 3 o 4 días de vida, y que como saben que van a morir, pues se ofrecen voluntarios para salir a ir a por recursos hasta que se mueran, ¿vale? Eso consiste en el juego. Activa la baliza sobre ellos para poner un marcador para el equipo de recuperación. O si lo necesitas, coge los objetos que encuentres, ¿vale? Ah, o sea, los objetos son para mí, entonces, ¿no? Dejamos que los voluntarios decidan, vale, vale, no, 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 tú lo sigues, a nosotros cumplimos, ¿vale? Las armas y las municiones van a la armería, nuevos tipos de reclutas, ¿ok? Dependerá de ti, elijas lo que elijas, ayudará, ¿vale? Echa un vistazo, sí, correcto, ya lo entendí, ya lo entendí. Bueno, creo que no voy a coger nada, si acaso el nivel de conocimiento... Sí, voy a coger el nivel de conocimiento, pues son 50. Vale, por 50 de suministros tenemos 95. Me dan, otorga 10 de conocimiento inmediatamente, ya para mí, pum, chim, pum, vero, vero, bim, ¿vale? Es que sí, cógelo y me voy a coger unas vendas, ¿vale? Y creo que no voy a coger nada más, cartuchos de escopeta, vienen muy bien, pero si encuentras la escopeta luego, si no, no. Si es que no voy a coger nada más, no me voy a gastar nada más. Vamos para acá a coger las vendas. ¿Qué buscas? Pues mira, busco armería todo, mochila, nada, aquí están mis cosas, vale, perfecto. Y el del conocimiento tenemos que encontrar el de la radio, creo que es este, ¿vale? Para usar el conocimiento, ¿es este? Creo que sí. Ahora, perdona, hola, sí, pasar el conocimiento. A ver, recordad que el conocimiento se va consiguiendo, pues consigues un disco duro, un libro de la vida anterior, antes del apocalipsis, ¿vale? Y esos son puntos de conocimiento que se pasan de jugador a jugador, cada vez que muramos eso se conserva. ¿Y para qué sirven? Pues para comprar mejoras, ¿vale? Las mejoras hay muchas y todas las puedes subir de nivel varias veces. Yo ya tengo claro cuál es el que quiero, ¿vale? Que es este. Menos 5% de infección de todas las fuentes. Estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo más sobre esta mutación del virus y podemos controlarla mejor. Tu infección se ralentizará y recibirás menos daño de infección de todas las fuentes de infección. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a durar más. Ya está. Salvo que me matasen, ¿no? Pero es que esto es lo mejor y lo demás, pues mira, pues es moverte más rápido, tener más resistencia, no sé qué. Y luego lo puedes volver a subir de nivel, ¿eh? Tienen cuatro niveles cada uno, ¿vale? Así es que, bueno, de momento un 5% más que duramos de la infección. Y me piro. Lo único que quiero hacer... Vale, tenemos puesto eso ahí, esto aquí. Voy a ponerme que armas cuerpo a cuerpo el trineo. Me hace mucha gracia que se llame trineo. Que seguro que se llama así la vida real. Yo hasta lo he llamado una maza de toda la puta vida, pero trineo. Bueno, venga, vámonos, gente. Comencemos la segunda run. Si la hacemos bien, debería de durar un par de episodios esta run, ¿eh? A ver, el objetivo es llegar al muro, ¿vale? Llegar al muro porque estamos como en una zona de exclusión, ¿vale? Y esta zona de exclusión la hemos saqueado tanto que ya casi no quedan recursos. Entonces nosotros lo que queremos es salir del muro de esta zona de exclusión. Que nos lo tiene prohibido la colonia. La colonia es como los seres vivos que quedan vivos en la colonia. Y nosotros somos el puesto fronterizo, por así decirlo. Pero más allá del muro suponemos o esperamos que haya... Vale, sin combustible. Esperamos que hayan más recursos, ¿vale? O algo que nos ayude a sobrevivir. Aquí está el lore de la historia. Más o menos solo he resumido, pero bueno. Vale, principalmente necesitamos combustible. Madre mía. Aquí ven. Mierda. Le tarda mucho. A ver, esta maza es buenísima porque hace mucho daño. Pero es muy lenta, ¿eh? Toma por culo. Usted se levanta otra vez, tú. Hasta que tenga más munición vamos a tener que tirar de arma blanca, pero... Ahora mismo estamos pocho en todo. Mierda. Toma por culo. Lo que pasa es que es muy lenta. Es muy devastadora, pero es muy lenta. Mierda, otra ablón. Otra... Otra arma blanca. O de melee, como lo queráis llamar. Bien, 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 bien. Pues vale. Vamos a intentar tirar... Vale. Vamos a intentar tirar de arma blanca lo que podamos. Siempre que podamos. Tampoco nos la vamos a jugar. Bien. Y más munición del calibre 45. Ojo. A ver, por cierto. ¿Tú deberías de recargar? No, estoy recargado. Mejor aquí algo para curarse de vendas. Sí, señor. A ver, aquí es que... Os explico. La cosa esta sirve para cocinar, ¿vale? Lo que pasa es que no tengo nada que cocinar ahora. Así es que, bueno. Eso es lo que hay. A ver por aquí si encontramos algo guay. Prefiero hacerlo con la puerta ahora que no me... Lo que pasa es que ya me han oído. Con la maza también me habrían oído. Y encima habríamos usado... Y habríamos usado usos de arma blanca. Aquí todo se gasta, ¿vale? Bueno, registro. Dos de conocimiento más. Se viene muy bien. A ver. Los dejo que entren y los mato, ¿no? Venga. ¡Bum! Le va, pues este no se muere. Sí, los que suelen tener brigis, brigis son más duros. O tienen algún tipo de habilidad especial. A lo mejor que explotan y te contaminan. O cosas de ese estilo. ¡Bumba! Este no. Le hemos dejado tontado. Y encima me ha quitado vida a la mía. Venga, toma por culo. Y no tenemos inyectables, por cierto. Ah, sí. ¿Tenemos uno? ¿Puede ser que tengamos uno? Pues puede ser que tengamos uno, sí. Vámonos. Seguimos sin combustible. Aquí me parece a mí que poco más. Un tablón. Tomar por culo, madre mía. A cuenca le hemos mandado. A cuenca y tarantina. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Qué puta madre! Este explota. ¡Joder! Pues es que esta pistola de tubo es un mojón. Le necesito... Bueno, vale. Me voy a cambiar ahora a la 9 milímetros. Pero ya, vamos. A ver. Está medio rota, pero es que es un puto mojón. Vamos. Vale, vale, vale. Recarga. Este no es el que explota, ¿no? Pues vamos a meterle con la maza. Vamos por culo. Vale, muerto. Otra menos. Y talegos para su vieja. Ok. Dame cosas valiosas. Bien. Munición siempre bien. Cuando van corriendo me asusto un poco. Vale, vale. Hay que jugarlo... Ya os lo digo, ¿eh? Como intentes ir un poco rápido o lo que sea, tienes que andarte con mucho cuidado porque te la puedes liar muy fuerte, ¿eh? Es que hay que tener cuidado. No despistarse. Y a ver. Si tú gastas mucho tiempo en hacer lo que yo estoy haciendo ahora, de decir, bueno, pues voy a lutear, voy a conseguir más municiones, más lo que sea, ¿no? Pues mejor porque vas más equipado, vas mejor preparado y tal. Mira, aquí te puedes agachar y no te ven, ¿sabes? Oculto y tal. Pero por otro lado peor porque cada vez estás más infectado. Y recordad que cuando la barra de infección llega abajo del todo, pues has muerto. Por cierto, encontramos combustible o estamos en la mierda, ¿eh? que no aparece por ningún puto lado. No, qué guapo. Vamos por el culo. O casi. Madre. Ahí está la gasola. ¿Qué haces, tío? Coño. Está pasando hasta el muro. Tenemos que entrar por ahí, ni puta de dónde está la entrada. Por aquí no. No, no, que esto es fuego. Está plagado de niños. Pues los niños complicado ahí, ¿eh? Te lo digo. Mucho cuidado con las trampas, tío, que no se ven bien. Mira, bien. Conocimiento y munición. Vale, ahí. Miedo. Dame algo útil. La mierda, me han dado un mojón. Ah, y la gasolina que yo la había visto, ahora no la veo, tío. Tablón. Aquí más cosas. ¿Estas son hierbas? No. Ah, que estaba aquí. Vale, vale. Oh, tío, no la he visto una vez dentro. Vale, vale. Pues me piro, ¿eh? No sé. Es que por un lado, no sé si hacerme esta run para lo que es farmear un poquito más. Vale, recupérate la estamina. Es que el problema del arma blanca que llevo, tío, y contra los niños que son muy rápidos, nos dan por el traca, ¿eh? Nos dan por el traca. Pum, pum. Vale. Toma por culo. A ver. Vale. No van a ver los niños. Parece que quiero entrar en esa casa. ¡Joder! Estoy intentando darle, a ver, armas cuerpo a cuerpo. Coge algo rápido, como... La baja tiene 10 usos. Joder, me han puesto a escuadra, tío. Valiendo. Vale, necesitamos curarnos un poco. Niño rata. ¡Mis haters! Míralos quedando y se like al vídeo. Toma. Tres usos le queda. Hombre, hasta con esta podemos, ¿no? Upsi. Valiendo... Cógete el cuchillo carnicero. Hombre, claro que sí. Ok. Creo que necesito agua para poner una venda y se convierte en botiquín o algo así. Yo no me acuerdo qué era. Valiendo. Vale, la sangre esta viene muy bien porque luego se puede... La sangre esa la puedes... usar para conseguir inyectables. ¡Ojo! Valiendo. Voy a matar a estos. Ya entramos. Me he quedado sin hacha. A ver. ¿No hay un mojón aquí? Mátala. A ver, aquí... Es que no tiene nada que ver el proyecto Zonboy con este, salvo la temática, ¿eh? Os lo digo. Sí, nos vamos a pirar de aquí, yo creo. No hay más que hacer. ¿Aquí se puede saltar? No. Mantener el B para el antiviral. O sea que siempre empezamos con un antiviral, ok. Vámonos. Ok. Ahí vamos. Primera de muchas, ¿vale? A ver, recordad que el muro está aquí. Hay que llegar aquí, ¿vale? Y supongo que aquí está... No voy a hacer spoilers. No voy a decir nada. A ver, aquí tenemos tienda o vecindario. Me da igual. Aquí son menos... Es menos gasolina. Pasa que aquí luego tenemos esto que podemos conseguir... Vamos a tirar para acá. A ver si va... A ver si se nos da bien. Me está molando mogollón el juego. Os lo digo en serio. Me parece muy divertido, tíos. Muy divertido. La mitad de la vez fueron casa por casa a los que sobran. Da igual. De noche. Me voy a tener que poner la inyectable este en breve. También te lo digo. Se ha roto un poco. Como nuevo. Mucha mierda aquí, ¿eh? Ok. Bien, más sangre. Creo que son cinco los que necesitamos para luego hacer los inyectables. Y mira, aquí hay... Oh, oh, shit. Este nos infecta mucho, tío. No te acerques ahora ahí. Vale. Me maje una escopeta feria, tío. Vale. Vamos para adentro. Que ahí hay recursos de estos ricos. O sea, estos podemos. Venga, chazos. Tres, dos, uno. Oh, puta. Me va a poner antiviral. Yo creo ya. O sea, al fin y al cabo, con esto lo que hacemos es durar un poco más y te recupera un poquito de vida. Así es que, pues, venga. Vamos para adentro. Vamos a coger esto y lo llevamos al buga. Y tenemos que encontrar la sopistán. El sopistán, ¿eh? Y no va a haber nada. Algo más. Tiene cinta adhesiva. ¿Agua? No, vacío. Tal vez Indario esté muerto de asco, ¿eh? Balas. Vámonos. Al coche. Vamos a dejar esto. Qué pesados son, en verdad. No tienes por qué matarles, ¿eh? Podríamos jugar al sigilo, pero es que me gusta más matarles. Voy a dejar esto aquí. Venga, 55 para luego, de lujo. Pero necesitamos encontrar el sopistán, ¿eh? Cuatro. Vale, se carga. Vale. Ok. Ok. Joder, nada, ¿eh? A ver. Está plagadito, tío. En teoría no me va a ver. Ahí me ha visto, ¿no? Creo que sé. Joder, pero no hay nada, ¿eh? Aquí, ¿qué hay? ¿Esto va a hacer munición, no? Mira de rifles, qué bien. Y explosivos. Pues de lujo. Lo que pasa es que no tengo... No tengo rifles, ¿eh? Suena muy fancy todo lo que tú quieras, pero... Anda, hostia. No te había visto. Me había agazapado entre la maleza. ¿Cómo puedo pasar? Ah, vale, vale. Y ahí está la gasolina. Necesitamos otro arma. Tablón. Es que no puedo ponerme a fabricar nada aquí. Tira con esta. Vamos a terminar el trineo. Un uso le queda. A patadas, a patadas. Siempre a patadas, tío. A ver. Joder, pa' pasar. Y sartén, que es un arma blanca, vale. Y lata de judías, ¿ok? Pues igual también tengo un control de gananjésicos y baterías. Bien, las baterías vienen de lujo, que es para activar cosas que estén por ahí reventadas. La batería viene muy, pero que muy bien. ¡Hostia! Sustaco, tío. Vale. Vamos a ver si podemos... Vendas, nada. Un momento. Otro bolsillo de analgésicos. Me lo vas a poner aquí, please. Con este molotov lo ponemos por una lata de judía y así conseguimos... Vale. Putas trampas, tío. Cógete este, cómete una lata y con esto reponemos estamina. Vale, a tope. Y necesitamos... Yo que sé. Tómate los analgésicos, tío. A ver si conseguimos los materiales o un lugar donde convertir esto en... Donde convertir esto en... Hasta los vendajes en botiquines, que se puede... ¡Hombre! Me hago una pistola, joder. Vamos a cambiarla de tubo. Una distancia... Una M19. Va aliendo. Ahora sí. Sí, señor. Ahí viene esta. Vamos a probar esta pistola. Sí, señor. Qué ricura, pa. Papu. Sabrosura. A ver, el analgésico sigue... Sigue dándome el analgésico. No sé. Vamos a dejarlo así. Trapos. Eso es lo que te digo. Yo creo que no puedo... Fabricar. Vendas nada. Nada. Y la lata. ¿Y qué me hace? Explosivos y lata que me da. A ver. Uh, bomba de lata. Será más poderosa, ¿no? Y trapo. Nada, no tengo... No tengo los materiales ni el lugar adecuado para... Vamos a llevar la gasolina y vámonos de aquí. Vamos mal por culo. Nos queda un uso del bate y nos va... Bueno, vámonos ya. Ok. Pues nos queda uno. Yo no digo nada. Que luego todo se sabe. Vale, vamos para acá. Me piden dos, así es que nos vamos a quedar a la mitad de camino. Pero ahí podemos conseguir más. En las otras runes que he estado haciendo, en una partida aparte, ¿eh? En directo, me salió una run, tío, que me hinché a gasolina. Podría haber ido directamente al final. Lo que pasa es que seguí farmeando. Pero en esta run, aunque quisiera, nada. Toca farmear. Vale, uno que explota ahí. Mucho cuidado. Además lo tenemos al lado, ¿eh? ¡Jolish! Madre mía, vaya manera de empezar. ¡Qué intensidad! Uf, ni te acerques. Madre mía. Y hay que encontrar sopa aquí. No tardaremos mucho, ¿vale? Son escenarios pequeños esto. Ya, cúbralo. O sea, cúbralo, arréglalo. Si cura el coche, corre. Vale, necesito además... No, no, no. Arma cuerpo a cuerpo. Vamos a coger la sartén, que me voy a reír un rato. Esta no la he usado nunca. ¡Sartenazos, niño rata! Un sartenazo bien dado te revienta la cabeza, ¿eh? Chatarra bien. Oh, un dead alader. Vale. ¿De dónde está la gasolina, tío? Agua contaminada. Pues no me sirve de mucho eso. Hacia allá. Y tablón. ¡Sartenazos, hijo de puta! ¡Levanta, levanta, cabrón! Vale. Chatarra... Luego todo esto me sirve para mejorar las armas, para... Ya iré viendo. Pero tenemos que encontrar una mesa donde fabricar. Y un lanzabengalas, manual militar y cartuchos de bengala. Todo. Ladrillo no lo quiero. No estoy jugando yo con sigilo. Así es que me da un poco igual. Por ahí. Más chatarra. Joder, ¿dónde está, tío? Aquí. Vámonos, suficiente. Parece que hay suficiente. Pues venga. ¿De dónde salís, pedazos de hijos de puta? Vámonos. ¡Bam! ¡Bam! ¡Venga, guay! Lo tenemos, gente. Lo tenemos preparado. Mucho cuidadito. Ahí aparezco. Mucho cuidado. Tierra de nadie. Logro desbloqueado. Los militares fueron casados sacando supervivientes. Con el paso de los años supervivientes se refugiaron en lo que quedaba de dichas... Me da tiempo a leerlo. Ah, muy rápido. ¡Hostias! ¡Qué buen! Así se aparca, carajo. Así se aparca en carabanchel. Y nos queda uno. Podríamos continuar. Pero vamos a ver si pillamos... Ahora van a venir todos. Encima fallo. A ver, lo que viene podemos arreglar esto. No me jodas. Vale. Madrecita del Carmen. Qué estrés, tío. Ok. Hierba de puerco. Que esto sirve para hacer... Pues cosas, tío. Ya. Potajes. Esto va con una batería. Pero vamos a encontrar más. Porque aquí estaba el símbolo ese. Aquí podemos conseguir cosas guays. ¿Vale? Todavía no, pero... A ver. Cartuchos de escopeta. La escopeta está super bien. Te cargas a todo el mundo de un tiro. El problema es... Uh. Toma, ya. Me ha dado, me ha dado. Este yo creo que uno más muere, ¿no? Vale. Y... Alma a distancia, no. Pues tablón. Toma, por culo. ¡Hostias! Que me ha asustado. Corpulencia. 50% de daño cuerpo a cuerpo. Los cambios corporales se están haciendo más fuertes. Se nota que vas más despacio. 25... Y me muevo más lentamente. Es que creo que no quiero. Esquivar recarga tu arma. Eso sí está bien. Y coste de aguante por esquivar. Más 15%. Y 25% de daño sin armas. Y 25% de aguante cuerpo a cuerpo. Voy a coger este. Que el petrea, ¿vale? Ya estamos mutando. Avanza la enfermedad. Pues mira dónde está esto. Qué de puta madre. Vale. Lo único que necesitamos... Esto antes de liarla. Porque ahora se encienden las luces. Y vienen los malos, ¿eh? Que vienen, ¿eh? Bueno, como mata a todos los que estaban cerca. Pero van a venir más, seguro, ¿eh? Ahí vienen, ahí vienen. Lo bueno es que hemos matado a... A penita de entrada. Es que a los niños no llegamos, tío. Mata a este también. Bien. ¡Que lo mates, coño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puta! Joder, son demasiados, tío. ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía! Me he contaminado. Eso es muy malo. Esto es una putada lo que me ha pasado. No me tendría que haber acercado a lo morado, tío. Joder. Valiendo. Pues encima me estoy quedando sin botiquines y sin mierdas, ¿eh? Estamos complicados el tema. Pero suelen haber cosas aquí guayas, es que... Mira, otra batería. Ah, no. Esto es para... Ay. Hemos encendido esto y... Bien, analgésicos. Coge y coge. Bien, bien, bien. La radio, por si queremos subir algo... ¿Esto qué hace? Aguante cuerpo a cuerpo. Has aprendido a caer de pie bajo el peso de los golpes. Literalmente los impactos cuerpo a cuerpo te hacen menos daño. A ver, es interesante. Subir otro de estos yo creo que no. Velocidad de movimiento. Aguante. Yo creo que aguante. Y 100% a patear puertas. Creo que me voy a poner aguante, tío. Un poco más de estamina. Siempre viene bien. Es una radio, ¿vale? Por eso podemos hacer esto. Y si tuviese una batería más podríamos encender esto. Y aquí, ¿veis? ¿Para qué sirve la sangre infectada? Porque con 5 podría conseguir una inyección. Pero nada. Muy difícil, tío. Pues ya está. Tanto rollo para... No sé yo si me ha salido muy a cuenta a mí esto, ¿eh? Tomate. Otro de estos y ya está. No ha salido muy a cuenta, ¿no? Joder, qué asco das. Hostia, sé verdad las tablas, tú. Vale, vámonos. Infecciones ya me ha costado cara, tío. Y damos más sopa. Pilla todo. Ok, muere. Vale, ganita. Una nota. Más conocimiento, ok. Qué putada, tío. No va a haber tenido más sangre infectada, pero bueno. Lata. Alcohol. Algún día me haré una run de estas, de ir en plan sigilo. Vacío. Joder, vaya ruina. Más munición. Un hacha de mano, muy bien. Esta sí que es buena. Balas y trapos. Engranajes. Hostias, ya estamos, ¿eh? Set de sangre, 25 de daño cuerpo a cuerpo. Un potente flujo sanguíneo impulsa. Infligirás más daño tanto con los puños como ganar más cuerpo a cuerpo. Voy a coger esa casi segura, ¿eh? Caza débil. Infligir 10% de daño a enemigos con menos de un 30% de salud. Y cargador. Cambia el rodar para esquivar por una carga que derriba a los enemigos. Cuando intentas escapar del peligro, te descubres cargando hacia adelante. Bueno, es una opción, pero creo que voy a coger esta. Esta me ha gustado, pero prefiero meterme más daño. Me estoy haciendo una build de daño físico, básicamente. Parece ser. En serio no hay sopa por aquí, tío. Esto es una ruina, ¿eh? Ladrillo paso. Y hasta aquí este mapa. Hostias, tío. ¿Me he dejado un trozo o es que no hay gasolina? No entiendo. Vale, vale. Ven aquí, guapa. Ahí está la gasolina. Estoy viendo desde aquí. Ahí encima se puede bajar. Me queda una bala. Quedan 5 balas de esta pipa. Madre mía. Batería, vale. Pues podemos ir... Para allá. Hostias. Hostias. Madre mía. Valiendo. Todos muertos, ¿no? Aquí, por aquí. Una batería. ¿Debería volver al sitio ese que me pedí una batería? Pues puede ser, ¿no? Vaya trozo de pedazo de mierda de sitio, a ver. Joder, ¿en serio vacío, tío? Pero qué mala suerte, ¿no? Ah, mira que bien. Batería la tenemos que usar aquí. Aquí, radar. Te recibimos. Transmitir conocimiento. Pues... No puedo hacer nada más que subirme. Este sí quiero subir un nivel. Oh, 5 balas. Aguante cuerpo a cuerpo. Tu técnica al usar armas está mejorando. No se pierde el exceso de energía, pues. Pues creo que voy a cogerme un... Un poquito de esto. Pues nada. Ya no podemos volver con la batería que hemos encontrado. ¿De carajo está? Si habéis visto... Ahí. Joder, tío. Vale. Bueno, había bastante munición, ¿eh? Así es que... Qué puta madre. Tenía que haber mirado esto bien porque con esto nos podríamos haber ido al otro lado. Pero bueno, vámonos. Pum, 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 pum. Vamos a por la sopa. A ver, cuida no vaya a haber una trampa o algo. No las veo casi nunca, tío. Las trampas me las zampo siempre, tío. Sí, vamos a coger esto y nos vamos, ¿eh? Me quedo un golpe a esta madera, pero bueno, hay que gastarla. Analgésicos, bien, joder. Vámonos de aquí. Al buga, al buga. Vale, zona... Yo diría que esto está hecho. Venga, bien, joder. Vámonos. Ok. ¿Esto qué es? Refugio. Ah, no puedes ir a otro lugar, así es que... ¿A refugio esto qué sería? Control de avanzada militar. Cocindario grande. Hago la clínica. Y ahí estamos. Vamos, vamos. Para acá. No sé si voy a llegar con suficiente vida yo al muro, si es que llego. Si es que llego. Desvío. Aquí está pasando inusual. No, está muy bien expresado eso, ¿eh? A mí no se ha traducido muy bien. Una tosecilla hoy, tío. A ver. Cosas más extrañas. Un puto gordo de esos. Van y ni te acerques ahí, tío. Ok. Qué bien, dice. Hostia. Me la he zampado, tío. Me la he zampado enterita, vamos. Me cago en... Me mata, que me mata. Me cago en la puta, tío, por equivocarte. Te equivocas de botón y la lías, ¿eh? Tómate un analgésico, sí. ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! Vale. ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! Tómate el puto analgésico, venga. ¡Madre mía! Qué susto, tío. Me pego yo solo. Lo que pasa es que es que tarda mucho. Tómate las judías estas. ¡Uf! Dos errores seguidos y te lo zampas, ¿eh? Madre mía, es que tensión. Martillo bien, boquilla de escopeta y chatarra. Pero si no me dan la... La esta tampoco... Si no me dan la escopeta... Y vamos a calmarnos al disparar que estoy malgastando munición, ¿eh? Te lo digo. Venga, vamos. A estos a mano, ¿eh? Sí, señor. El hacha es la polla, tío. Y gasolina ahí dentro. ¡Oh! Ahora veremos. Vamos a matarlos a todos. Me ha vuelto a dar, el hijo de puta. Vacío. Ok. ¡Oh! Una puta batería. Esto... Necesitamos una batería. No nos podemos ir de aquí sin una batería. Porque esto es importantísimo. Ahí están los recursos. Bueno, bueno. Vale, vais a ver esto ahora. Mira, hombre. Estoy en la mierda de esta mina. Espérate. Descansa. No. Mola un montón porque te va vibrando el mando como los latidos del corazón, ¿sabes? Como que... Está guapo. Venga. ¿Qué demonios es eso? Ahí está tica radio. Base, ¿me recibís? Soy radar, te recibo. He encontrado algo. Vale, es un poco preocupante. Dime. Es mecánico, pero... ¿Pero qué? Está saliendo algo. Eso es bastante preocupante. Es muy... Es muy grande lo que está saliendo. Quizá como un perro pequeño. Intenta quitar como puedas. Necesito que tengas el mejor visual del dispositivo. Ok. Ok, limpio. Es que esto ya lo he hecho yo, por eso sé lo que hay que hacer. Vale, revista de moda y cuchillo de cocina. Tática de radio. Base, ya no está. ¿Cómo que no está? Lo destruí. ¿Quién te ha ordenado que hagas eso? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Micrófono caído. El doctor Stedman este es un poco gilipollas, ¿no? ¿Doctor? ¿Doctor? Un momento. El doctor Stedman se ha ido. Da igual. Ya me encargaré luego. Vamos a investigar el dispositivo que has encontrado. Descríbeme cómo es. Pues a ver, hay un panel de control. Vale, eso está bien. ¿Algún interruptor, etiqueta o marca? Sí, hay un código o número de serie. ¿Eh? ¿Qué número es? 2711. Será un código de identificación o algo así. ¿Algo más en el panel de control? Sí, mira, aparecen unas piezas de Herk. ¿Tiene sentido? Voy a decirle a Héctor lo que lo inspeccione. ¿Ok? ¿Algo más en el panel de control? Sí, hay otra pieza. ¿Algo más? No, terminamos de hablar del panel de control. Tiene energía, tiene energía. La han instalado hace poco. Ninguna batería dura tanto. ¿Algo más en el panel de control? Ya en el panel de control, no. Lo que hay es si hay un cilindro. ¿Tiene algún tubo de ventilación? Es donde estaba lo que crecía. Hmm, debe ser alguna especie de almacenamiento. ¿Algo más? Eh, sí, hay una antena también. Hmm, seguro que recibe algún tipo de señal. ¿Algo más? Eh, creo que eso es todo. ¿Seguro? Eh, sí, creo que eso es todo. Vale, le diré a Buzzard y a los suyos que lo recojan. Buen trabajo, espero que podamos desentrañar esta cosa. Ok. O el otro se ha cabreado, mi jefe, ¿eh? Hijo puta. Creo que me voy a tomar unos analgésicos así. Para el dolor de cabeza que me está dando este cabrón. Me he tardado un montón en tomar unas pastillas, tío. Voy a la gasola. Así no queda nada, pero es que es lo que tenemos. Tío, necesitamos una batería. Tenemos que coger eso como sea, macho. Necesitamos en serio una batería. No sé dónde la vamos a sacar. Vamos a explorar muy bien este trozo de mapa antes de irnos. Son militares, eh. La puta batería, joder. Echa la sopa aquí. Ni cuentas han dado. A ver, hay aquí baterías, amigos míos. ¿Y cómo, hostias, entro ya ahí? Por atrás o algo va a tener que ser. A ver, este. ¡Hostias la que hay aquí, chaval! No falles, no falles. La madre del puto cordero lo que hay ahí liado. ¡Holy shit, eh! A ti te va a decir un hachazo. Vale, ¿para qué se puede pasar? No, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Mira, vamos a intentar cocinar algo. Estamos aquí. ¿Y cómo, hostias, entro yo ahí, tío? A ver, tablón con nada. Agua contaminada con lata. ¿Y me da? ¿Qué me dará? Agua potable. Ok, pues hazme más. Vale. Con esto. Bueno, con esto. Dale, a ver qué me da. Remedio de hierbas. No tengo ni puta idea para qué es, pero vale. Una mezcla de plantas cura un poco de salud al consumirse. Vale. Nada, ¿no? Ahí estamos. Un poquito más. A ver. Con la quilea blanca. ¡Hoy va! Todos estos remedios son un poco... Aguante de hierbas. Son un poco de aguante al consumirse. Vale. Mierda, esta... Hierba de puerco, ¿eh? Una mezcla de plantas cura el envenenamiento. Joder, vale. Vámonos. Va, ¿y cómo, hostias, voy a entrar ahí? ¿En serio os lo digo, tío? Tío, es a gasolina y no sé cómo entrar, macho. Ah, vale. Fácil. Tío, idiota. Va aliendo, perfecto. Va aliendo gasolina. Por favor, dadme una batería, tío. Que cojamos todo lo que hay en el otro lugar. Me parece que no la va a ver y me va a joder. Freno de boquilla, pistola. Pero es que sin un taller donde hacerlo, mal vamos. Guapo, potable. ¿Baterías? Enciclopedia. Gazola. Venga, en serio, tío. No me jodáis. Dadme una puñetera batería, tío. Boquilla de escopeta. Que no tengo para montar armas. Me parece que va a ser un putador y me va a pillar sin batería. No tendría que haber usado la otra batería, tío. Por aquí no puedo pasar. Me hace dar toda la vuelta. Está cansado. A ver, recupera un poco. No llevas tú una batería ahí en el bolsillo, por casualidad. Hijo de puta. ¿Qué me dais una puta batería? Me parece que no, ¿eh? Que me van a joder. Voy a mirar aquí al sur, pero creo que no lo hay, tío. Aquí termina el mapa. Uno tenga este. ¿Me he dejado algo, tío? Me parece que a la mierda, tío. Pues qué rabia, tío. Lo teníamos ahí en recursos de los buenos, pero no. Aquí seguro que no hay más. No, no. Y aquí arriba no se puede entrar, ¿no? Pues nada, amigos, en un pozo. Nos faltó una batería para pillar mogollón de recursos. Vámonos. Next. Next. Brum, brum. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Mírame la churrita que tiene venita. Tiene venita. Mira, aquí hay de todo un poco. Mira, mira. Estas son buenas. Estas paradas son muy buenas, ¿eh? No sé ahora por qué. Una pistola a medio hacer, vale. Lo primero. Recursos al maletero. Vale. 30 de suministros. Bueno, es poco. Vacío. Vale. Ahora sí. A ver. A ver, la M19 la tengo. Así es que, bueno, vamos a esta con chatarra y la arreglamos, ¿vale? La de la 9 milímetros. Vale, bien. Perfect. A ver, cuchillo de cocina, bomba de lata, tablón. No tengo para hacerlo. Podemos coger chatarra. Y cinta adhesiva. Y fabricamos. Vale. Y partes de arma cuerpo a cuerpo. De lujo. Engranajes. Y partes de arma. Bien. Explosivo, por el momento. Partes de arma. No. A ver, tengo un silenciador de botella. O sea, tengo la receta, quiero decir. Botiquín no me da, no me da, no me da, no me da. No sé si arreglar esto. Es que es un poco asura. Arreglar cuchillo. Vale. Y trapo. Venga, estos sí. Tenemos un cóctel molotov. Haz varios. Partes de arma cuerpo a cuerpo. Vamos a fabricar un tablón con pinchos. Sí, señor. Bomba de lata con nada. Arreglar esto es que es absurdo. Porque ya tengo una. Paso. No. Nada. Con trapo. Venga, sí. Y me da vendas. Bien. Bien, bien, bien. Y las vendas con nada. Vale. Fabricar objeto cuerpo a cuerpo. Venga. Muy bien. A ver, metes esto. Lo mejoramos. Un poquito muy importante esto que estamos haciendo ahora. Creo que ya está. Explosivos nada. No, ya no tengo nada más con que hacerlo. Pero los tengo para luego. Partes de armas cuerpo a cuerpo. Trapo. Con chatarra. Y no sé qué me da esto, sinceramente. Desconocido. Puños de acero. Hostia, es que guapo. Además de armar artesanales muy impactantes. Ok. Se acabó. A ver, radio no me iba a dar. Vacío que he cogido. No sé lo que he cogido. No he liado, ¿no? Bueno, no tenemos nada que hacer. Está gratis, pero... Es que realmente no... Ah, siete esto. Bueno, para dar patadas en las puertas. Dale, dale, dale. Pues ya nos podemos ir. Esta es buena, pero no lo suficiente. Vámonos. Vámonos, vámonos. Uh, boy. Espera. Arregla esto. Así es que no me cabe. Me sobra la gasolina, tíos. Podríamos ir directamente a la parte del fondo. Vale. Ok, vámonos. Ahora sí, vámonos. Pues, control de avanzada militar. O al vecindario grande. Yo creo que me voy a venir al control militar. A ver que nos encontramos. Que yo no lo he visitado aún. Ni siquiera mis otras partidas. Oh, boy, oh, boy. Oh, boy, oh, boy. Debería equiparme un cóctel molotov. Tun, tun, tun. Unos pocos. Cinco usos de lacha. Vamos a coger... Ahí estamos, ¿vale? Me sirve. Voy súper lleno, tío. Ese que lleva en la mochila, tío. A ver. Dame. Ladril y chatarra. A ver. Vamos a verlo todo bien. Hay de todo, tío. Aquí tenemos una de estas de Herk, pero no tengo la sangre sucia esa, como se llame. Hay muchísimos, ¿eh, tío? Vale. Cuatro usos de esto. No sé. Está abriendo. Está abriendo. Ok. Vamos a verlo todo por aquí. Instalación de Herk. Se va a petar esto, ¿eh? De monstruitos. Me quedan diez balas aquí. Déjame ver el resto de armas. Esta tiene diez balas. Esta bengalas tenemos doce. La de tuve es una mierda, pero tenemos esta otra. Es que es lo que hay. Vale. Vamos a encender esto. A ver. Pero me parece a mí que no va a haber. Hostias. Son unos pocos, ¿eh? Vale. Me quedan nada, tío. Diez balas en total. Hostias. Si este encima... Vale. Así que acabar con armadura hay que meterles primero con... Hostias. Vale, vale, vale. Vamos a coger... Cuarenta usos esto. Yo no sé cuáles son mejores. Vamos a coger los tablones con pinchos. Es que no he usado todavía los puños de acero. No lo veo un buen momento de verdad para... Es que así que hay que quitarle primero la armadura, si no. Vamos a limpiar lo máximo que podamos. Balas de la... Eso es lo que quiero, pero... Vale, ahora sí que me quedan pocas balas, tío. Que te mueras, coño. Hostia. Qué susto me ha pegado. Ansia de sangre, ¿o qué? Las criaturas que sangran cerca de ti te llaman la atención, ¿eh? Eficacia de la curación. Tipo de objetos de aguante. Dale. Más curación. Ahora no vamos a mamar esta run, ¿eh? Tenemos que llevar esto... Yo creo que voy a llevar la gasolina antes al coche. ¿Dónde estaba el coche? Ah, mira, ya. Sí, vamos a limpiar todo un poquito más, ¿no? Ahora cojo otra. Tenemos otra allí. Espérate un momentito. Más cuerpo a cuerpo. Martillo ahora. Había otro de gasolina por aquí. Me meto unos sustos cada vez que muto, tío. En serio, ¿eh? No tengo... No, no tienes. Termina esto. No. La cabeza, coño. La cabeza. Mamá, tengo miedo. Repara esto ya que estás. Vamos a dejar el coche lleno. Yo me podría ir ahora, ¿sabes? Para no perder tiempo e irme directamente a hacer la misión. Pero no, no, no. Vamos a ver si conseguimos llegar al muro hoy o no. No lo sé. A ver. Encendida. Hemos limpiado bien todo esto, así es que... No tenemos batería. Ya vienen, ya vienen. Putos niños, qué asco, tío. Vale. Vamos a ir todo esto. Van a salir, van a salir. Venga, va. Vamos a por ellos. No, 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 no. No me mates, no me mates, no me mates. Vale. Sube ahora. Uf, madre mía. Vamos, recupera. Recupérate. Joder, aliento, tío. Por ahí entran, ¿eh? Y encima hay que meterle a... Espera un momentito. ¿Tengo algún arma un poco más contundente? Yo qué sé, tío. Hostia, si al final estos accesorios... Escopeta, espera. Pistola. Aguara. Mira, rifle y silenciador de botella ya. Un poco tarde, ¿no? Vale. Un poco tarde. Vale. A este saque tenemos que meterle de hostias. Vamos. Con el martillo, tío. Ahí vienen más, pero creo que me da tiempo a hacer esto. Ok. Tómate uno de estos, yo creo. No, espera. Que viene otro, tío. Vale, ahora sí. Vamos para dentro. A ver si hay algo aquí que me interese. Porque radio no tengo. Esto es absurdo. No tengo batería. O sea, que no me ha servido absolutamente de nada. Y esto me pide... Sigo teniendo dos. O sea, hemos hecho todo esto absolutamente para nada. Te cagas, tío. Vámonos, anda. Vámonos. Nada, nada. Vámonos. No tengo de... Pero puedo seguir investigando un poco. Sigo sin tener batería. Necesito entrar ahí, pero necesito una puta batería, tíos. Y cómo, hostia, se entro yo ahí. Encima sin más. Es que necesito una batería. No me están saliendo en esta run. Por aquí. Sí, pues como no encuentro una batería así tirada en el puto suelo, me da a mí que no. Nada, tío. ¡Oh, rifle! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Je, je, 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 je! Y 96 balitas, ¿eh? La voy a poner aquí. Difícil de cargar. Una batería, pinches putos. Low. Madre mía, esto te los cargas de alguna, ¿eh? Salón, cógelo. No me van a dar batería, ¿no? Puta mala suerte, macho. Nada. Una batería y nos llevamos, pues, 100 de recursos, tío. Tranquilamente, pero no. Ok, ok. Vámonos, vámonos. Tengo el rifle para ir ahora al... Al... Al boss, por así decirlo, ¿vale? Que lo vamos a necesitar. Cómo me está gustando el juego, tíos. Vale, nos falta uno de estos. Además está aquí el que comercia. Y después nos podemos venir al bloqueo, ¿vale? Que esto es difícil que te cagas. ¿Lo veis que tiene tres calaveras? Pues ahí iremos. Pero será en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Como siempre, si os gusta y eso, pues dadle apoyo al vídeo. Porque así, pues, continuaremos con la serie. De momento lo dejamos aquí. Estamos muy cerquita de llegar al bloqueo y ver si nos lo pasamos. Si no nos lo pasamos, pues bueno. Pues una run más, ¿no? Hemos farmeado un poco. Pero vamos bien. Vamos bien equipados. Todavía me queda vida. Tengo un rifle, buena munición. Tengo un montón de munición de la otra. Ahora, yo creo que vamos bien. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Bueno, espérate, ¿no? Vamos para allá. Ya lo dejamos allí, ¿no? Que estamos a nada, tíos. Estamos a nada. Un besito, gente. Cuidarse. Bye, bye. La clínica. Ojo, la clínica.